Otra vez estoy Mirando tu retrato Sistiendo a cada rato La fuerza de tu amor Otra vez estoy Mirando tu retrato Sistiendo a cada rato La fuerza de tu amor Ven, que yo te espero Y desespero Que yo te quiero Y a veces lloro Ven, que aquí tengo cosas que darte Mi mundo entero para entregarte Con mi cariño que es para ti Ahora sí Rompes a viola celeste Por ahí te quieren invitar Mi mundo entero para entregarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.